Y no hay otra mujer mejor que tú para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podías decir Si, tal vez, detalle a detalle Podrías conquistarme si, tal vez, te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más, más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada más Podrías conquistarme si, tal vez, te quiero tanto, 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 tanto ¡Fatality!